de nuevo que viva la República Dominicana que viva, que viva Juan Pablo Duarte las autoridades han llegado el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria hace su entrada también a este acto magno aquí en San Francisco de Macorís donde honraremos en el día de hoy al padre de la Pablo Duarte estamos en vivo para Telenor un día grande para todos los dominicanos un día inmenso para la patria, para la República Dominicana porque estamos recordando aquí que lleva el nombre del más grande del más puro de los dominicanos Juan Pablo Duarte el 211 aniversario de su natalicio y al mismo tiempo con el natalicio de Juan Pablo Duarte hoy 26 de enero estamos dejando abierto formalmente el mes de la patria 2024 ¿Cuál sigue siendo el consejo a través de ese gran legado que nos deja Duarte para esa presente y futura generación? Duarte es un legado de transparencia de honradez de decencia de civismo de amor de entrega de la patria a la sociedad a sus congéneres Duarte es un ejemplo de unión familiar Duarte es un ejemplo de grandeza y grandeza ética Duarte es un ejemplo de comportamiento correcto en la sociedad Duarte es un ejemplo de trabajo por eso su pensamiento de trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros y para nosotros mismos Duarte sencillamente es el ejemplo a seguir por gobernados y por gobernantes por ciudadanos de a pie y por el ciudadano socialmente más encumbrado porque Duarte es luz guía camino y orientación Muchísimas gracias al presidente de la comisión permanente de efemérides patria así mismo es señores mantener el legado de nuestro patricio es el compromiso de todo